¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Día de los talentos! Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es día de los talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí. Sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No. Así está bien, Dani. Pedro Pony, ¿qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. Gracias. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Pero, ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucia oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! Bailar era la última opción de Peppa. Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? Peppa. Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar. Pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer, y que es un talento especial que tengo, es para saltar en los charcos del lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos del lodo. A todos les fascina saltar en los charcos del lodo. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Dubbing Studios. Estos clientos come para ir ahi, no les sacra' la machine. Con hotel y adaptación de la tarde. No me hagan la était bien. Relato.